Como muestra del compromiso de llevar a cabo un gobierno de resultados y cercano a la gente, se realizó el banderazo de inicio de obra para la rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Nayarit de la Colonia Morelos, perteneciente al municipio de Mixquiawala de Juárez, obra pública que tiene como meta 2.084.42 m2 de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor. En esta obra serán invertidos 1.200.000 pesos, serán beneficiados cerca de 180 personas de manera directa y 25.245 indirectas por ser una vía de constante circulación. Son 322 metros lineales con un ancho promedio de 6.50 y una espesor de carpeta de 5 centímetros. Es un monto aproximado de 1.200.000 pesos, lo que se va a ejecutar dentro del Fondo de Infraestructura Municipal del ejercicio 2023. El protocolo de inicio fue encabezado por el secretario general municipal, Manuel López Pérez, el delegado de dicha colonia, Luis Fernando Espinosa, así como integrantes del Comité de Obra, Adalberto Bruno Álvarez, Yamilet Vitecruz, María Berenice Hernández Aguilar. Beneficiarios agradecieron al gobierno municipal de Mixquiawala el llevar a cabo esta obra, la cual ya era muy necesaria, pues en tiempo de lluvias los lugareños padecen por los encharcamientos que se originan a causa del desnivel y baches de esta calle. A nombre del Comité, y bueno, a nombre de la comunidad también porque la calle es parte de la comunidad. Lo que se haga de beneficio en una calle, en una banqueta, pues es parte de la comunidad que integra el fortalecimiento y el bienestar de toda comunidad. Qué bueno que se fijó en las calles que requieren una renovación. Todas las comunidades requieren renovaciones, pero yo sé que los recursos que llegan al municipio no son muy onerosos para alcanzar para todos, pero sí, qué bueno que se prioriza el trabajo en cada una de las comunidades y bueno, en esta ocasión, calle Nayarit, fuimos beneficiados con esta magnífica obra de restauración de nuestra obra que ya está totalmente deteriorada. Ahora, pues agradezco, reitero, a nombre de la comunidad, pues el apoyo que se da a Colonia Morelos, más conocida como El Nuevo. Y agradecerles el hecho de que nuestra obra, bueno, una de las cinco obras que realizamos haya sido considerada. Decirles que es una de las calles, pues ya un poquito más afectadas, pero esperemos que sea una buena obra, confiamos en el ingeniero que va a estar a cargo de la obra y que los vecinos apresurien sus trabajos para que sea en menor tiempo. Ya lo dijo el director de obras, queremos que sea en menos tiempo, entonces hay que apresurar, meter las tomas de agua y el drenaje para que sea esto más rápido. El trabajo de la delegación, pues fue simple, nada más fue metido la solicitud, tampoco fue mucho, esa es parte de nuestra responsabilidad. No nos podemos bandagrar que la gestionamos, porque no es gestión, es el trabajo de la dirección de obras, es el trabajo de los ingenieros, yo nada más metí el oficio. Además, se contó con la presencia de algunos vecinos, directores de área e integrantes del gobierno municipal que encabeza el maestro Jonathan Álvarez Cruz, quienes constataron que se continúa trabajando fuertemente en beneficio de quienes más lo necesitan a través de obras y acciones de primera necesidad. La obra número 20, que le damos el banderazo de inicio y también ya estamos concluyendo algunas otras en diferentes demarcaciones de nuestro municipio. Y claro, que sí es muy importante que nuestras obras se hagan con las mejores especificaciones, con los mejores materiales y también es muy correcto lo que nos acaba de comentar nuestro director, nuestro comité de obra de aquí de esta comunidad, pues tuvo la capacitación y también los materiales que se van a meter son los materiales de calidad que requieren para llevar a cabo la pavimentación de esta calle. Y ustedes tengan confianza, las indicaciones de nuestro presidente es que se hagan los trabajos como marcan los expedientes y bajo la supervisión de obras públicas. Muchas gracias y enhorabuena y esperemos que las molestias el día de mañana sean satisfacciones por tener un abrazo del beneficio de todos ustedes. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.